Muy buenas a todos pingüinetas, bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de The Legend of the Twilight Princess y vamos a meternos en la montaña de la muerte. Si entras, tendrás que salvar a nuestro gorro jefe. Vale, lo haré. Vamos a entrar a la montaña de la muerte porque suena muy convincente. ¿A que sí? Pues sí. Y ahora se ve aún más convincente con toda esa lava que adorna el cariño. Con todo el cariño, las minas, gorón. Mírala, qué maja. Bueno, templo de fuego, como lo fue el primer templo de Wind Waker. Todo lleno de lava, bichitos con fuego, etc. Así que, bueno. Pues... Es un rollo porque ya veis que me voy a estar quemando constantemente. Y así es como muere el héroe quemado, como siempre. Ya veis. Vale, eso ha sido un problema. No pensaba que tenía tan poquitos corazones. Vale. En realidad no es más complicado. Lo que pasa es que soy yota. Espérate que salga... Las minas, gorón. Las minas, gorón. El templo del fuego, como lo queráis llamar. Lo grabaré de seguido. Como hago con los templos y tal. Para no... Para no quitar el momento hype. Entre las cosas. Así que esto con unas botas mejor, ¿verdad? Vale. Si te quitas las botas ahora, mejor aún. Ahí había algo. Y si hay un corazón aquí, mejor. Pues no hay nada. Vale. Oh. Acá. No, 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 no. Vale. Vale, ya está. Vale, 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 vale. Me despreocupo de la piedra esa que hay ahí. Aunque haya corazones en ella. Pero bueno. Hola. ¿Listo para que era? ¿Esto para que era? ¿Y esto cuando sale? Vale, por fuera. Es una babosilla. No os preocupéis si no la habéis visto, que la vais a ver meas veces. Una babosilla de fuego. Toma ya. Has obtenido una rupia roja. Tiene el valor de 20 rupias. Pero como no te cabe el lobo, ya la dejaste donde está. Vale. Y aparecerá como un cofre más. Pues en mi vida, ¿no? ¿Qué tenía que hacer yo aquí? Ah, vale. Ya me acuerdo. Vale. Por aquí. Esperamos a que caiga la babosita. Nos ponemos las boticas. Te las quitas corriendo. Y corres como alma que lleva el diablo. Creo que da tiempo de soparar. O no. O sí. ¡Ja, ja! Te quedas ahí, babosa tonta. Iba a hacerlo guay, pero... A estas, para que lo sepáis si lo estáis jugando conmigo, si no o no, pues... Solo como curiosidad. No les podéis hacer el golpe de gracia porque te hacen una especie... De fuego. Una especie de onda de fuego que te echa para atrás. Por lo cual, no les hagáis el golpe de gracia aunque lo ponga, ¿vale? Ay, siempre igual. Vale. Perdón, es que estaba... Me había llamado ni una de gritar. Vale. O si saltas bien... Pues quizá llegues, ¿sabes? Y lo hagamos todo mucho más rápido. Venga, dale caña. ¿Te he dicho que le des caña? Vale. Muy bien. Ahí te he visto. ¡Hop! Aquí, como habréis supuesto, pues no voy a usar el candil. Obviamente. ¡Ah! Aquí se ve una función muy chula de las botas. Está guay. Destaca ahí eso, azulito. Mola. ¡Ay! Me duele la espalda. Ahora que digo lo de que me duele la espalda... Eh... Si dejáis quieto a Link un ratito... En su posición estándar... Es... Me hace mucha gracia porque se nota que le duele la espalda al... De llevar la espada y tal. Porque se... Oh... He venido por el camino correcto... No pasa nada. ¿Tienes prisa? No. Pues ya está. Pues eso. Se nota que le duele la espalda porque... Se tira así un poco hacia atrás y... Y tal. No sé. Así también como dato curioso. Que parece que la vida del héroe es fácil. Y que... Llevan... Cuando no llevas tú las cosas... Parece que todo es fácil. Fuera. He dicho que fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! Todos fuera. ¿Y eso para mí? Ok. ¡Dámelo! ¡Tan-tan! Has obtenido una llave pequeña. Sirve para abrir una puerta... Que está en esa vida más moda. Ok. Ya sabemos para qué puerta es, ¿no? Para la misma que me acabo de confundir. Pues vale. Este sitio... En este sitio debe hacer un calor que te cagas, ¿sabes? Debe estar pasando el pobre un calor... Épico. Porque ya os digo yo... Que el traje da calor. Pero yo tengo un traje de link. ¿Sabes? Y... Y oye... Fresquito lo que es fresquito no es, ¿eh? Vale. Pues ya tenemos aquí la llave y entramos. Pues pa, pa, pa. ¿Por qué no? ¡Hala! Con el símbolo del olgorón. Ahí en la puerta. No sé para qué coges las piedras si tienes la vida llena. Pero bueno, da igual. ¿Y aquí que están los lagartos? Sí, señor. Supongo que serán los todongos de aquí. Sí, ¿no? Vamos, supongo. Pues son como los del... Son como los del... ¡Epa! Que no. No me sale el nombre. Me cago en... Eso que es un... ¡Ay! Eh... Me cago en la leche. Es que están por la pradera y eso. Y esos son todongos. Con lo cual, estos tienen que ser todongos. Tienen el tema aquí de la... De la colita libre. Y no les puedes dar en otro sitio que no sea la colita. Rojita. O sea, todongos tienen que ser. A lo mejor aquí se llaman de otra manera. No sé, pero vamos, que molan. Moláis, ¿verdad? Ok, pues ya está. Iba a decir una chorrada un poco gorda. Iba a decir, digo, molaría ver al rey do dongo en plan... En plan Twilight Princess. Pero es que... Ah, pensaba que no. Puedo hacerlo sin ello. Digo, molaría ver al rey do dongo en plan Twilight Princess. Pero es que... En Hyrule Warriors aparece un rey do dongo en plan Twilight Princess. Así que... Creo que no hay problema. No. Oh, tío. Quepo por ahí perfectamente. Si metes un poco de tripa, aparece. ¿Qué me dices? Mira, ¿te vas a reír de mí? ¿O qué? ¿Qué? Oh, genial. Parece que otra vez se ha cerrado el paso. A ver si controla mejor el tiempo. Calcula bien cuando van a parar esas colonas de juego y corre entonces. Ya lo sé, ya lo sé. Es que no me deja mover la cámara a la vez. ¡Eh, eh, eh! Pero déjame. Venga, tira de ello. Que yo sé que pesa. Que yo sé que pesa. Yo sé que pesa. Yo sé que pesa. Tú tira. Tira. Tira, ya. Madre mía. Y ahora quepo perfectamente. Si es el tiempo. Si es el tiempo. ¡Oh! Mecánica para botas. Sí, señor. ¿Vale? Veréis que interesante. Pon un montón. Pues como en otros celdas, si te pones las botas de hierro. Verón en el agua. No se oxidan. Pero si haces así. ¡Ah! Se imantan. En la caña, tío. ¿Dónde habías tú visto eso? Que utilizan el imán. Mira, el viejo cebollo. Uy, perdón. Queda... Te queda que no era. Mira. Me recuerda a una cebolla. No había sentido una presencia. Pero me sorprendí que sea la de un joven gorro humano. He oído hablar de ti. Y... Si gorlebre tiene fe en ti. Debe de ser porque tu corazón la merece. Soy uno de los cuatro gorro ancianos. Me llamo... Goramoto. Vaya. Goramoto. Joven gorro humano. Bueno, digo gorro humano porque ya acostumbre, ¿vale? No pone gorro humano. Te ruego que nos prestes tu fuerza. Una pieza de la llave. ¿Necesitas tres piezas para recomponer la llave? Ok. Es una de las piezas de la llave de la sala en la que se encuentra encerrado Goron Kong, nuestro gorro jefe. La llave está separada en tres piezas. Cada uno de los goroncianos tenemos una. Debes dar este placer y buscar a los demás buenos ancianos. Ok. Pero dame esto, que es la que ya quiera. ¿O no? No. No era lo que yo quería, pero bueno. Claro, si es que soy idiota. Lo que yo quería no es en este momento. Es donde te lo dan siempre. Ay. Bueno, me quedo con esto. Tirititi. Que tampoco lo puedo coger, pero bueno. Lo abro para que veáis que es. Y luego no me pongáis, oye, te has dejado en el cofre. Y eso de ahí, pues más rupias y tal. Si quieres subir, pues subes. Ah, no pasa nada. Hay tiempo. Mira, este es el rojo. ¿Vale? Para tenerlo así un poquillo controlado. El cebollo es el rojo. No sé por qué. No recuerdo una cebolla. Paso de la ocalla ya completamente. ¿Vale? Voy a coger. Ese, es que ese, es que ese no me convence. No sé. ¿Vale? Ala. Es que no lo voy a usar, ¿vale? No. Yo qué sé. Llevada de rara. Siempre le doy al sitio que no es. Oye. Jate. No sé por qué me quito las botas. Si realmente las voy a usar. Ah, bueno. Bueno. Joder, siempre le doy a donde no es. Me cago en la leche. Botas de hierro. Pensaba que no me acordaba de que les podía atacar desde aquí. Mola, ¿eh? Es la caña, ¿eh? Esto de ir mantado por la pared. Tú, 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 tú. ¿Veis? Hace esa onda cuando te acercas. Y si usas el golpe de gracia, pues te la hacen también. Y es una faenilla. Porque te echa para atrás y te quita corazones. También. Vale. Estamos aquí de nuevo. Vale. Por aquí. Vamos a darle a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Op! Y vamos a ir para allá. ¿Qué es para acá? ¿A dónde, loca? Estamos lejos todo. ¿Uno? No. No, está de acá. No, 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 no. No, 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 no. Venga, por el otro lado. Venga, por el otro lado, ¿verdad? Justo. ¿Veis? Queda un poco mareante, pero está guay, ¿eh? ¿Veis? Así es como lo ve Link. Es que así calculo un poco mal la distancia. Vale. Andando por el techo Porque mola Un botón andar por el techo ¿Sí? ¿Es por aquí? Creo que no O sí Oso No era por aquí Tengo que llegar hasta el otro lado Ahí Le he puesto otra vez la vista de Link Hola amigo Vengo aquí a darte una buena noche Me vas a morir Venga va Ah, si era por aquí Si era por aquí Porque tengo ahí el mapa Babosilla Babosi Babosi Ahí donde están las antorchas Ya veis que están jugando por el techo Mola un montón Estamos lentos Porque oye Son unas botas de hierro Y pesan Pero es que ¿Qué quieres? Son unas botas de hierro Te las quitas Y aquí No ha pasado nada Mola ¿Qué pasa? Ahí hay una fiestita Vamos a por ellos Hola Había una fiesta Y nadie me ha invitado Qué gentuza Hola Y nosotros mis entenas Me cago en Tom, toma ¿Qué te atreves a darme a mí? ¿Qué te atreves a darme a mí? ¿Qué te atreves a darme? Golpe de gracia Toma In the face Bueno, in the face No, in the, in the tocho Jaja Venga Vale Ya se enchufa eso Muy guay Vale Va muy bien Va muy bien Sí, señor Realmente os digo Que este es un juego Muy largo Al igual Que en Wind Waker Llevaremos ya Como el cator Uy, el cator Perdón El cuarenta por ciento Del juego Jijijij Como mola Ahí Y ahí hacia arriba Igual que en Wind Waker Os digo más o menos Que llevamos como el catorce por cien Catorce, no Cuarenta Me cago en Lo he repetido ya dos veces Dos veces Cuarenta por ciento Pesada Había más gente aquí Eh Cuarenta por ciento Pues Aquí Cuando terminemos este sitio Cuando terminemos Que ojo Que va a ser en este capítulo Llevaremos el veinte O sea Nos llevamos Nos llevamos Nada Prácticamente Nada Nada hay menos ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Fuera Nada hay menos Llevamos ¿Qué estás mirando? Ah vale Es un murciélago Un queso de esos O quiseo Como se llame Aquí Aquí ¿Pasaba algo? Ah sí O no O puedo entrar por aquí Puedo entrar por aquí Quizás sea la mejor opción Oh no Odio estos bichos No me acuerdo Cómo se llaman realmente Pero no me gustan Nada Porque te saltan En la cabeza Y son Un rollo No me saltes No me saltes No me saltes No me saltes En todo el ojo Toma Básicamente es difícil No darle el ojo Porque solo tienes uno Bueno A mi bola No sé si puedo Empujar eso Por aquí puedo hacer algo O aún no Oh sí Swim It's a swing Vale Eso está guay Es que te empuja así al techo ¿Sabes? Te atrae Al techo de una manera Loquísimo Venga va Vale Oh Mola también Y dices Oh y cómo llego hasta ahí ¿Sabes? Yo en un principio Lo dije Digo Joder Cómo llego hasta ahí Dios es que es imposible Y era Así Pero si lo haces bien Oh mira Un cofre del tesoro así Así Haciendo el tontículo Nos hemos sacado un cofre Una llave Una llave Oye pues De ahí vamos a necesitar igualmente O sea esto había que haberlo hecho igualmente De hecho Ah no Digo De hecho Es lo que necesitamos No 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 es lo que necesitamos Ok Vale Repetimos A ver Link Que tienes los controles cambiados Vale Ahí Mejor Ahí mucho mejor Ahí con tus botas Magnetizadas Y ahora si te tiras en un sitio Donde se está mejor Pues mejor aún Ahora Andando por la pared Como personas normales Tú eres de la clase de personas Como Como Max y Chloe De los que sale De la casa por la ventana ¿No? De los que Que no me cabe Que sí Y esto igual ¿No? No lo que Ah no No tenía nada Pues vaya caca Y eso se hable Se hable Se hable muy bien Se hable muy bien En este idioma Vale Oh Hola A los dos ¿Os ataco a los dos a la vez? ¿O no? ¡Wii! Golpe de gracia Toma Sí señor Espero que no me vean estos ¿Y esto para que era? Vale No sé para qué Voy a ir por aquí Que no me acuerdo de lo que era Estoy oyendo a mi padre ¿Sabes? Que está ahí hablando No sé para que no me vean estos No sé para que no me vean estos Cortes Corte ese ¿Sabes? Tío porque Ah me voy a molestarme ¿Sabes? Bueno lo único que he hecho ha sido cortar Cortar el Cortar Cortar una cuerda Para que baje eso Bien Y ya está Es que Siempre 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 viene a molestar Tío Siempre igual Y mira que se lo digo Cuando tengo la puerta cerrada No molestéis Por favor Pues nada Siempre Hay que más No No te subas Link Mientras cargan Ué Ué ¿Qué pasa contigo? ¿Por ahí? ¿Y por aquí? Nada ¿Verdad? Solo estos jarrones No lo rupia Ni vengo Esto lo puedo mover Es que esto está muy raro aquí ¿Sabes? No sé Pero vamos Si habéis visto que ahí al fondo Hay una ¿Rupias? Ah no Es una llave Ah vale Pues esa que justo Que necesito Que es lo que iba a decir Digo necesito Una Necesito Una llave pequeña Para la del Para la de allí del fondo Como habéis podido ver Entonces ahora Vamos para allá Que sostienen la puntería La tienen en el ojete Por lo menos Vamos a ver Seguimos con el tema Mola eh El sitio Uy Casi me caigo Oh shit Este no me gusta Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Uuuu Madre mía Que justo Puedo 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 Si llego Si llego Si llego Si que llego Vale Y aquí hay otro Gordanciano Que es el verde ¿Qué tienes en la mano? ¿Una pipa? Ah Eres tú El joven Goro humano Veo que has chiquizado Hasta aquí sano Y salvo Juey ¿Cómo os comunicáis? Por pamela o una mensajera O algo Porque no entiendo Como otras comunico Con los otros Soy uno de los cuatro Goro ancianos Me llamo Gambagor ¿Por qué te llamas Gambat Tío? Si vienes a verme Es porque ya sabes Todo lo ocurrido Últimamente ¿No es así? Toma Otra pieza Ya solo falta una Ahora pues Solo queda una pieza Pero al verte Me has recordado Cuantos peligros Aún te guardan Hay algo que quizás Te ayude Se dice que en la mina Se haya un goro arma Que dejó allí Un héroe de la antigüedad Es un tesoro único Y como tal Lo hemos protegido Durante generaciones Ahora que los goro Nos encontramos Al borde del abismo Puede que nos ayude A salvarnos La goro arma del héroe Se guarda con celo En las minas Con celo Con celofán Habla con el guardia Y llévatela Con la bendición De los coran Pues ahora Hablaremos con el guardia ¿No? Si es lo que hay que hacer Bailin Tú convencí Vámonos Vámonos Hablar con el guardia Vámonos 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 Vale Solo nos falta Una piececita De la pieza Uy de la pieza Solo nos falta Una piececita De la pieza Inteligente Solo nos falta Una piececita De La llave Vale Vale Pero aún así Queda Yo creo Creo Que hay bastante Mazmorra Bastante 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 Templo Bastante mina Ya vemoslo Como queramos Vamos a ver Al guardia Para que nos dé La gordo arma Que tanto necesitamos Y que nos va a ayudar A vencer A Goron Kong Porque se ha vuelto Idiota Goron Kong Oye Me puedo caer ya ¿Verdad? O no O aquí mejor Aquí mejor ¿Verdad? Opa Sí Aquí mejor Fondo negro Vamos con el minibus A tope con el minibus Hablaremos con el guardián Que no es pequeño por lo que se ve al fondo Mira, eh Anda un coro humano ¿Qué hace un coro humano para estos lares? ¿A qué no debe hacer caso a nadie? Lo queremos coro tipejos Que vengan a por nuestro tesoro A ti no te han informado, eh A ti no te ha llegado el mensaje Por lo que se ve Vale Creo que me voy a tener que ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me acuerdo de cómo luchar contigo, pero bueno Epa, que me da Vale, no sé cómo tenía que luchar con él ¡Ah, mierda! Ya sé cómo era Vale Por eso está tan callado Perdón Mierda Te tenía que dar una vez más Al cacarico que te vas Como el resto Es que hay que mantenerse con las botas Un poquito Ahí va, me empujo otra vez Me cago en... No me tendría que empujar No sé por qué me empujan Osme, a la mierda que me he ido, ¿sabes? Me ha mandado cuenca Me ha mandado gordo Otra vez De un solo De un solo golpe ¿Sabes? Esto no tendría que haber ocurrido Sí Hombre, obviamente Soy leo de Hyrule No me puedo morir Y no va Si veo que queda un vídeo demasiado largo Demasiado largo Lo partiré en dos partes Obviamente Que sí Saltar A ver ¿Por qué? Vale Dígame Que no tiene que pasar esto ¿Por qué no me deja ponerme las botas? ¡Bah! Oh, tenía que haberle tirado Mierda Eh, que me escurro Que me escurro No, 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 no Que me escurro Que me escurro Me escurro Tío, que estás muy inclinado Estás muy inclinado aún, ¿eh? No tengo No tengo Sí Tengo Tocía en roja Que me voy a tomar Porque, oye Venga Venga Tira Tira para otro lado Es que hay que hacerle caer Al menos unas cuantas veces Al agua, ¿eh? Uy, al agua A la lava, perdón Joder Es que no te tienes que quedar debajo, Link Me cago en Me cago en la leche De verdad, ¿eh? Ni a enfadar al final, Link Pero cáete Pero cáete Pero cáete, maldito Cáete Venga Fuera A la lava Una vez, menos Vale Que si no me caigo Venga Levanta Levanta los punos O algo No sé por qué ahora no me da No lo entiendo ¡Fuera! Toma Una vez menos No sé por qué me quito la pota O sea, a ver Vamos a ver Siento si estoy muy callado Pero quiero estar concentrada para ahí No lo voy a tirar Mire, coña Voy a ponerme así Con una cinta Para tener Oportunidades De tirarle Sí, señor Sí, señor Ahí va Ahí va Pobrecito No quería hacerte daño Pero es que... Mírale No tiene pinta ni de matar una mosca Ay, ay Me has dejado He hecho pedazos Para ser un gorro humano Tienes una fuerza potrentosa Mírale, pobrecico Por casualidad Estás buscando a nuestro gorro ¿Eh? Sí Por eso he venido Creo que es el primer gorro Que veo con los ojos azules Por el único gorro Que hay con los ojos azules ¡Lo sabía! Entonces llévate La gorro arma del héroe De la antigüedad Pero al cambio Deberás ayudar sin falta A nuestro gorro jefe Que sí, que sí Que ya he dicho Que yo lo hago Yo lo hago Todo tranquilo, ¿vale? Yo ayudo a vuestro gorro jefe Y todos tranquilos ¿Ok? Ok Vale Ok Siento si he estado Demasiado concentrada En este En esta parte Pero no me resulta fácil Vale Que sí Que voy a por Voy a por la antigua Arma Si me dejas Vale Gracias A por la antigua Arma del héroe Vámonos. Pues eso siento si he estado demasiado callado o lo que sea, pero quería concentrarme, ¿vale? No es especialmente difícil el jefe, pero oye, tiene su dificultad. Ha sostenido el arco del héroe, uno de mis aparatejos favoritos de este juego. Y de todos los Zelda, yo creo. Está guay el arco, no está nada mal. Voy a ponerlo en el X. Joder, de verdad. Es que tiene el control cambiado, ¿sabéis? Es diferente. Ya te he visto venir, que ya te he visto venir. Bueno, flechas. No, no está mal. Me pongo aquí, en el medio. O no. Vale. Creía que estaba... Creía que... ¡Oh! Digo, se ha quedado en la pared y si no la puedo coger. Es que no sé para qué quiero rupias si no puedo coger más rupias. Me cago en... No me dejáis pasar. Supongo que... ¡Ajá! Tenías que encenderte. Se enciende una, se encienden todas. La regla de los juegos. Una menos. Una menos. Una menos. Una menos. Una menos. una menos una menos y una menos perdón y esa y ya se acaban todas llévatelo 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 y eso y esto era para para que era esto no sé pero vamos la importante importante es esa de ahí del otro lado que acabamos de quitar esa y la que hemos quitado la primera está por aquí que es el último goronciano me parece sí es el moradete que es el que mola realmente mola un montón este personaje por fin has venido hoy que quizá te acercarías a verme joven goron humano toma la última pieza de la llave ahora ya puedes unir las tres y ya tienes la gran llave ok si utilizas esa goronciave abrirás la sala donde está encerrado gorong kong nuestro goro que nuestro goro jefe no sabemos el poder que pueda tener gorong kong en la extraña forma que ha tomado pero si has llegado hasta aquí supongo que me veces al menos una oportunidad y si lo haré si lo haré venga apresúrate y viste la sala de gorong jefe pero no puedo cogerlo no puedo supongo al ver que esta es la rupia morada y en la otra nos dieron una rupia roja en el principio supongo que la salita del verde nos daría una rupia verde con lo cual sería el cofre más mierda de todo el juego pero bueno vamos para acá vamos para caillo ay dios bueno no quito el resto de cosas vamos para aquí directamente no me gusta esta sala tampoco sí y ya me enseñan que en el techo que hay más cosis vale porque hay muchas de estas fuera 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 ¿eh? ¿cómo era esto? ah vale sí nada nada cosas mías tuntunazas ah pues no pues me acabo de quedar así un poco y a ti también porque lo mereces ah vale tan solo era eso vale pensaba pensaba que era de otra manera tontuneces mías no las flechas no vale 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 hola ok no sé si con la espada también le puedo dar tres golpes solo pero vamos a mí me han parecido más ¿qué voy a pasar? no no te pongas las... oh ya te diré una altuna tuna ah que divertido esas no me las esperaba realmente las he visto antes pero se me han olvidado así como quien no quiere la cosa venga va por favor dame vida necesito vida gracias siguen estando aquí las de antes no vale guay pues eso realmente no me las esperaba así que las voy a eliminar directamente desde aquí si amiguito 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 que no te creas tú que me puedes dar desde donde estás tú ¿eh? que sensible es el mando por abajo cuántas me quedo en 18 de fruta madre esa de la pared y esa otra de otro lado hola hasta luego ¿llego? ¿llego? no llego me refiero a las flechas no llegaba no llegaba y no me digáis que sí ¿eh? porque os pego guapa si andas hacia el otro lado va es que los controles aquí son malditos oye uy 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 que mareo no no ahí no pero ahí sí no mucho mejor mucho mejor mierda es que no me apetece darle lo que es de darle ¿sabes? ahí tu 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 y aquí es cuando guío se queda sin flechas y no puede dar a esto que ya me paso dándole al dodongo vale vale correcto me parece correcto vale vamos para acá volvemos a la sala grande ok supongo que supongo que puedo venir aquí y aquí ahí chan chan una rupia púrpura que no puedo coger porque guío tiene la bolsa llena hacia donde tenía que ir yo hacia aquí veis obviamente que soy más hábil con el con el arco que con el tirachinas cuando estaba antes y ahora puedo ir por aquí otra vez para llegar a la sala de allí redonda que es la negra que me falta ahora hay pececitos pececitos pecesoides que me dan claro porque como no tiene que darme uno menos y donde estas amiguito sal de ahí sal de ahí me cago en la leche si no sales tu te salgo yo si no sales tu te salgo yo no puedo darle desde aquí si no me apetece otra vez hacerle esa si te quedas sin flechas es que te reviento me reventaba mi misma claro y ahora hay dos y me faltan flechas ajaj y falla y falla si es que y falla y falla de verdad de verdad es que te me reventaba de una manera no que ahora se me cierra aquí también jajaja vale espero que haya aquí flechas por favor si no ah hay que no hay vale gracias pinte flechita momajas que me hacía mucha falta jajaja porque soy re tonta del copón vale una menos ven aquí ven aquí que te vea yo los ojos majos que tiene vale muy bueno muy bueno por aquí vamonos a la sala que nos incumbe que no se entere no voy a dar a ese y ahora voy a dar a no ha ido muy alta pero a ese si y a ese eh eh que se me va eh va todo bueno voy a dar a ese para que no me estorbe voy a dar a ese esto es una práctica vale para algo que tendremos que pasar y a ese hay más ese no se no se si le podré dar desde aquí eh con esa piedra delante no pero desde aquí si tun 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 veis por lo que me gusta mucho más el arco que el tirachines uno llega más lejos y dos mola mucho más muchísimo más y tu que enséñame el ojo he dicho que me enséñe el ojo enséñame los ojos monico mío vale ábremelo toma ya si señor vale vale vamos por aquí subimos por aquí yo ya me he quitado aquí un poquito de peña pero falta esta que me los cargo así y de paso recojo la flecha que me han tirado vale uy se me va el mando tienen más flechas si me mola a mi el tema de las flechas oye soy así vale ya queda poco en la morra no os preocupéis no me preocupéis hay que apuntar del revés como veis que sí que ya veo que hay que apuntar del revés bueno tampoco hay que apuntar porque estaba ahí al lado pero bueno uy se ha quedado al lado interesante pensaba que pensaba que pasaba menos la no eh ah what pensaba que pensaba que pensaba que pensaba que pesaba no que pensaba pensaba que pesaba menos la puerta pensaba más perdón Porque si flotan el agua será porque... Es que si no... Es mejor así. ¿Sabéis lo que os digo? No puedes subirte. Una pena. Pero desde aquí sí. Desde aquí sí puedes. Ahí. Fuera. Me he cargado la flecha en el aire. ¿En serio? Qué pasada tío. Qué pasada tío. Me he cargado la flecha en el aire. La que me ha tirado a él. Así va. Así va el mundo chicos. No sé si va a llegar hasta aquí todo. Voy a quitarme un poquito por ser eso. Voy a ser que me muera. Aquí no me pido. Mórime más. Oye. Digo, no me hace caso. Estoy estirando todo el rato. ¡Hola! Mira aquí la caballería a molestarme. Estabais ahí todos esperándose a que llegara. ¡Ay! No me des. Que yo tenía la barra llena otra vez de vidrio. Bueno la barra, los corazoncitos. Que no recojan las rupias. Que no recojan las rupias. Que no te valen parar. Ay. Vale. Aquí otro sitio donde no te dejan. Bueno, vamos a por el boss. Me cago en la leche. Sí, total. Se quemada. Venga va. A tope con el boss. A tope con el boss chulo. A ver quién es Koron Kong. Ese del que tanto hablan. Mírale. Si está dormidico. ¡Ay! Mírale qué mono. Está dormidico. Mírale. ¿Te cuento una nana? Sí. Ahora aparece el ojo. El ojo del señor de los anillos. Ay que se ha despertado de la siesta el nene. Que se ha despertado de la siesta el nene. Quítate que esto hay que ardo. Vale. Madre mía. Que fielesas. Que fielesas. Pirus. Demonio ígneo de las sombras. Vale. Creo que habéis deducido lo que hay que hacer, ¿verdad? Supongo. Creo, creo. Tira. Tira. Yeah. Que se caiga. No. Con el arco no. No. Con las estas no. Corre, corre, corre. Corre. No. Voy a prepararme esto. Por si acaso. No me acuerdo si hacía un explotido. De fuego. No. Me acuerdo. No, no. Si es que, si es que, más toto, más toto, más toto que peinas estando calvo, me cago en la feche. Vale, cáete. Venga. Buah, tío ¿Y puedo hacer el golpe de gracia aquí? Me acuerdo de la primera vez Que me cargué todos estos pilares Porque no sabía lo que había que hacer Y se los cargo todos El pobre Se los cargo todo En the face Ay, no No te vayas tanto No te vayas No te vayas, amigo Quiero cogerlo, Link Que me cago en la leche Tira 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 No creo que pueda ir a mí Sí, sí puedo, sí puedo Que me caigo Fuera Vamos, que ya no queda nada, tío Ah, ¿puedo hacer el golpe de gracia? ¡Wuah! Me cago en la leche, qué épicas Con el golpe de gracia Si es que el golpe de gracia lo hace y pico todo ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa, nene? ¿Que te hemos matado? Bueno ¿Hemos matado tu ser malo? ¿Eh? Te hemos dado todo el ojo Y todo el ojo Te hemos dado Bueno, todo el peduscote ese que tenías Que nos da un contenedor de corazón Obviamente Ya está, ya está Aquí no ha pasado nada Píxeles Otro fragmento de sombra fundida Para Minda Ole Y con esto tenemos el 20% del juego hecho ¿Eh? Mola Eres un máquina Con este ya tenemos dos fragmentos de la sombra fundida Me consigues un... Me coges de buen humor En recompensa por toda tu ayuda Te voy a contar algo muy interesante Ok, dímelo Zant Así se llama el usurpador tirado de las sombras Él es quien ha tenido Él es quien ha tendido este manto oscuro sobre tu mundo Es muy fuerte, demasiado fuerte Tú estás aún lejos de poder medirte con él Bueno, aún quedan muchos capítulos, sí Pero a mí su fuerza no me asusta Yo me niego a reconocer a Zant como rey Igual que me niego a creer que este mundo de luz Está gobernado por esa princesita Consentida Vuestra, esa celda Aunque supongo que nada de esto es culpa suya Ella no eligió su destino Pues no Le habéis cambiado el suyo Vosotros Yo ahora lo único que quiero Son los fragmentos de sombra fundida El resto me da igual Sí Porque ahora mismo Eres una gruñuina fanfarrona Venga Solo queda uno ¿Qué hacemos? ¿Un esfuerzo? Venga Pero primero voy a hablar con Goron Kong ¿Vale? Me parece que he un poquito reventado el pobre Hola Chito haberte dado Era mi deber Qué feo eres, cojón Ah, mira Otro con los ojos azones ¿Qué hago yo en este sitio? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora nos podemos ir donde tú quieras Venga A coger el último experimento de sombra si te apetece Y sí Y con esto dejamos la partida ¿Vale? Así que espero que os haya gustado mucho el capítulo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego chicos Adiós Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!